En estos momentos nos encontramos en las instalaciones de Horacio Díaz Gómez, la policlínica ubicada en Santiago de Veraguas. Ese 15 de abril de 2019 yo me dirigía hacia COPEVE, era el día que entregaban los incentivos. Donde hemos traído a la compañera, la dirigente de la Asociación Liberal de la Buena, Julia Álvarez, agredida por la señora María Moreno y Sandra Saavedra en la mañana de hoy. Cuando me disponía a ir por la parte lateral de la AVE, a COPEVE, sí me llamó la atención que en las escaleras, que hay una parte trasera y una puerta condenada, estaba la señora María Moreno, quien fue funcionaria de la AVE. Ahora se está haciendo el diagnóstico, iremos pronto a lo que es medicatura forense y esperamos, esperamos y exigimos a las autoridades competentes que cumplan con la justicia. Estaba con tres hombres más y ella hacía señas de cómo poder entrar a la puerta. Que hagan justicia, una dirigente magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses ha sido agredida por dos personas que ni son docentes ni son agremiadas, solo por el hecho de mantenerse firme en la defensa de la transparencia y contra la corrupción de la que ha sido objeto la Asociación de Educadores Veragüenses. Nosotros y todos sabemos que AVE está en un litigio, sobre todo legal, y que nadie puede entrar a las instalaciones, sobre todo pues que eso, la asamblea lo dictaminó, la asamblea ordinaria, el 16 de marzo, de que esto, todo lo que es los aspectos legales. Bueno, de ahí recibí una llamada, era un profesor, exdirector de un colegio, una persona muy seria, el profesor me dice, profesora, yo necesito una consulta legal suya. Llegué al reservado del aire libre, ya el profesor estaba, conversamos el tema que él tenía que decirme, pero inmediatamente recibió una llamada y el profesor tuvo que salir a atender la llamada. Me dijo, tres hombres empujan la puerta y sí, vi la atención que hicieron señas, es más, yo iba a pedir un café y no pude, y cuando veo entrar a la señora María Moreno y a la joven Sandra Saavedra, una secretaria que teníamos en el gremio a solo seis meses de estar en el gremio, con 25 años de edad. Y cuando yo a todo esto, creyendo en la bondad del ser humano, yo pensé que ellas iban a entrar a consumir, y la señora María Moreno me dio una garnatada tan fuerte, yo me traté de levantar de la silla, que me estilló el diente, el colmillo derecho, se me salió el perno, cayó al suelo inmediatamente. Yo sentí como un dolor en la mandíbula, pero inmediatamente llegó Sandra y me fue agarrando a puños en la cara, me daba bastante puños y me decía esto, esto, te lo mandan. Ellas ya iban con alevosía. María Moreno agarraba el celular para grabarme. Afuera, en el aire libre, nadie sabía lo que estaba pasando en el reservado. Ellas seguían golpeándome, pero yo trataba era de salvar mi vida, pero la silla se movió y yo me caí, me lastimé la rodilla derecha, y la rodilla derecha inmediatamente se me hinchó. Cuando yo me toqué la cara ya de los puños, ya yo estaba toda bañada en sangre, tenía sangre por la nariz, sangre en este pomo derecho y en el pomo izquierdo, pero las dos me forcejeaban por los brazos, me daban puños, talones, empujones, donde fue la lesión que tengo permanente, que tengo un esguince cervical, fue donde más me dieron en la parte del cuello. Solamente cuando llegué hasta la puerta, me sentí viva y grité, ayúdenme, llamen la policía. En eso el profesor Agapito que estaba atendiendo, él me vio y él corrió a llamar los linces que estaban en ese momento, pero estas señoras seguían usando el teléfono y comenzaron, fue a gritar. Yo estaba con los golpes y ellas comenzaron a exaltarse, como recibiendo llamadas. Voy para tres meses el 15 de julio y todavía no se ha hecho justicia. Tenemos la querella penal y estamos esperando que los fiscales actúen. También tenemos la certificación del neuro. Producto de los golpes, tengo un esguince y tengo que hacerme una cirugía cervical, una prótesis en esta parte de aquí porque los dolores cada día se agudizan más. Estoy con inyecciones, un tratamiento para poder estar, pues, como uno dice, sin dolor. También no puedo estar dando clases de pie, el doctor aquí lo dice. Todo lo que, los viajes largos lo tengo que hacer con cuello. Lo que he recibido es una orden de protección del Ministerio Público hasta la fecha. Es lo único que tengo donde estas agresoras, pues, tienen que estar a una distancia lejos de mi persona. Tengo las autoridades de que ya hay que hacer justicia. La señora María Moreno fungía como secretaria. Yo he sido junta directiva en la Asociación de Educadores Veragüenses. La señora María, nunca tuve ningún tipo de contradicción con ella. En el momento de la última junta directiva, ella bloqueó todas las cuentas. No quería entregarle a la licenciada Ana Matilde, quien es una persona de trayectoria intachable. Esta señora jamás quiso entregar en junta directiva lo que eran las cuentas, lo que eran las facturas, que era lo que esta junta directiva estaba exigiendo. Nosotros lo único que pedíamos era transparencia de los manejos del dinero de los agremiados. Sin embargo, parece ser que hablar fue un pecado. O decir la verdad a esta señora la lastimaba. Porque si usted es secretario de cualquier empresa, usted se debe a su jefe o a las directrices que le den una junta directiva, que es entregar todo y tener todo transparente. Y parece que esto fue lo que a ella le molestó. De que nosotros como junta directiva estábamos exigiendo en ese momento que ella entregara las facturas, entregara todo como se daba el manejo. Después se contrató a la licenciada Ana Matilde para que ella fuera a hacer una auditoría. Porque ella se vio limitada por esta señora. El actuar de nosotros en ese momento fue separarla del cargo. Y después ahí en los videos que nosotros hemos mandado en las redes sociales se ve que el grupo que lideriza al señor Luis Sánchez eran los que la aplaudían. Todos los corruptos recurren a la violencia cuando no pueden justificar sus acciones. Y aquí se ve claramente cómo esa gente han denunciado a una licenciada, la licenciada Ana Matilde, una persona transparente y correcta. Y también la violencia, cómo utilizaron la violencia con mi persona cuando he sido una docente entregada al servicio de la educación. Jamás he tenido ningún tipo de... He sido sancionada, sino es más, felicitada por todos los directores a nivel nacional. Entonces aquí denunciamos cómo se une la violencia con la corrupción. ¿Por qué esta violencia? No a la violencia, no al régimen corrupto. Esta es una expresión del régimen corrupto. Los aliados del régimen corrupto son violentos. Gracias. 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 Gracias.